El maravilloso Hotel-Restaurante Los Arcos de Quejana, construido sobre un palacio del siglo XVII, está situado en un entorno natural privilegiado, en pleno corazón del Valle de Ayala. Es un lugar especial y con encanto para todo tipo de celebraciones. A 500 metros se encuentra el Monasterio de Quejana para celebraciones religiosas. Posibilidad de celebrar vuestra boda civil en sus jardines y zonas verdes con incomparable entorno natural. En este lugar se realizan bodas y celebraciones únicas y especiales, en posesión de la certificación Q de calidad turística, con cocina propia. Disponen de diferentes espacios para que ese día sea único e inolvidable. Con capacidad para más de 200 comensales en el mismo comedor. Su magnífico paisaje, unido a la altísima calidad de su comida y al grupo de profesionales que trabajan para que tu boda sea especial, te dejarán un bello recuerdo. Los menús especiales para los banquetes nupciales cuentan con una amplia gama de productos de primerísima calidad, elaborados con los mejores ingredientes. Además, dispone de tres espacios exclusivos para cóctel, barra libre y baile. Hotel-restaurante Los Arcos de Quejana pone a vuestra disposición 16 habitaciones dobles, una de ellas preparada para minusválidos, todas ellas totalmente reformadas en enero de 2012. El hotel-restaurante Los Arcos de Quejana dispone de todo lo necesario para hacer de tu celebración un día especial.